Nosotros somos títeres del tiempo o titeyes del tiempo, mejor. Altres años érem espaguetis voladores y, bueno, he masajado una vuelta pero nos va a ir muy bien, pero muy bien. Bueno, entonces tenemos seis bases. La primera no es tan de bale, pero las cinco que vienen después sí, pero que quien huiga puede seguir así a bailar si la petís. Y puede agarrar el oso peludo y bailar también. Estas son unas bases de hip hop que nos va a ir de internet. Son bases lliures, por lo que podéis practicar el cant. Nosotros portamos 45 años practicando el cant. Vale, pues si voleu poseu la primera base. He masajado porque tení mil minutéis. ¡Si! 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 ¡Oh! y observamos lo que sientas! Eres mafia, eres Льман, eres arte, ancestral Disneyman! ¡Que una насколько de la chevere edad! No sé qué, oye, no sé qué, oye No, 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 no Uh, 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 uh Uh, 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 uh Milagras, células astronómicas Fruto conexión Semillas de amor Célula, fuente, conciencia Sentimiento y acción Milagras distantes Interactuando con células madre Milagras distantes Quiero estar vivo Nada más que eso Respirar como un gran río Descanso en la montaña Al árbol abranjarme La selva se adora Volar en una nube olora Que no respirar Respira 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 No andas muerto en esta vida Como existen la obliga Como acabar trabajar Nombre del gran capital, que paso se da, que muere por momentos, putrefacta en el sillón Con la televisión, con bajo corazón, imprevisible es tu destino Que con ansias nos forzamos, yéndose todo al carajo Salimos, racionamos, ya no, racionamos, ya no, racionamos